Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesto blanco Y un jersey amarillo Por el parque le veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te reirás Entre polvos pica pica Sufre, mamón No te reirás No te reirás Entre polvos pica pica No te reirás Si te reirás